Tiene dos lecturas el triunfo. Una es el triunfo en sí mismo, que nos permite clasificar para la siguiente ronda, porque lo más importante aquí es la clasificación. Son partidos de ida y vuelta, no hay espacio para tener una mala noche y cualquier equipo te puede dejar afuera. Así que el primer paso lo dimos, el objetivo fundamental lo logramos. Eso es lo más importante. Y después el partido tuvo un desarrollo que también nos deja cosas importantes y positivas. Ustedes saben que hemos tenido algunos inconvenientes en los últimos días, importantes, hemos perdido jugadores importantes. Y no es sorpresa para nadie entender que si te falta Omar Pérez en este equipo se trata de un futbolista que no tiene sustituto. Omar Pérez único, sobre todo en Santa Fe, por su juego y demás. Así que tuvimos que modificar el sistema de juego y dejar de lado a lo mejor las sutilezas, el talento, el juego que brilla para darle posibilidades a un equipo compacto, solidario, que trabajó muchísimo. Jugamos con cuatro jugadores en el medio, con dos arriba. Y estos cambios, esta forma de jugar algo diferente en un momento difícil y donde no estábamos jugando la clasificación, no era tarea fácil. Eso se vio en los primeros 20 o 25 minutos que nos costó mucho agarrar el balón, fabricar fútbol y llegar con posibilidades al arco contrario. Eso lo padecimos hasta que llega la primera jugada, llega el primer gol y luego el equipo se tranquilizó. Y yo creo que ahí sí, me parece que, por aplicar un término, me parece que fue por demolición la cosa. Profesor Peluso, muy buenas noches. Mauricio Maya, del equipo titular de Colmundo Radio. Para el presente partido, ¿por qué se decide por Daniel Angulo de Inicialista y no por Luis Quiñones? Muchas gracias. Porque son jugadores diferentes. Fue una opción de jugar con un futbolista fuerte, que vaya a pelear arriba, que aguante, que devuelva, y un rápido como Morelo, y no con dos jugadores rápidos y habilidosos como veníamos jugando. Simplemente eso. Fue una opción diferente que buscamos, después de haber visto el partido en Loja, de haber analizado al rival e imaginarnos cómo sería el partido el día de hoy. Profesor Peluso, buenas noches. El futuro, digamos, usted descartó ya que venga un jugador a Santa Fe, ya no quedan horas para inscribir a alguien. Ha reconsiderado la idea y este grupo será el que emplee frente a Luila. Muchas gracias. Yo no tengo que reconsiderar nada. Lo pensamos, lo analizamos y decidimos. Porque visto de afuera, a lo mejor es sencillo decir, perdieron un jugador, hay que traer otro. Pero traer un jugador significa que se tiene que adaptar, se tiene que entrenar, tiene que adaptarse a la altitud, tiene que ponerse bien físicamente, tiene que conocer a sus compañeros y tiene que tener una adaptación total. Estamos en agosto. Usted trae a un jugador en esas condiciones, ¿sabe cuándo se le adapta? Con suerte en noviembre o diciembre. Entonces, en noviembre nosotros tenemos a Omar Pérez, si Dios quiere, en perfectas condiciones. Entonces, no veo, no vi que esa sea una solución. Y no hablo de nadie en particular. Tendría que ser un jugador que esté físicamente 10 puntos, que esté viviendo en la altura, que esté entrenando en la altura, y aún así, como Angulo, que vino y llegó, viene de la altura, venía a jugar a la Copa América, jugador de selección, sin tener ningún problema de altitud y demás, todavía está en un proceso de adaptación. No es fácil. No es nada fácil. Entonces, en todo ese tiempo, si las cosas se dan normalmente, vamos a tener a Omar en menos de dos meses, lo vamos a tener de vuelta. Así que, esa fue la decisión por los motivos que le acabo de decir. Buenas noches, Gerardo. Sergio Jacome, de la Otra Radio. Ha dicho usted que, con la ausencia de Omar Pérez, de pronto Santa Fe se aleja un poco del juego vistoso, de ese juego que brilla. ¿Ve difícil que Santa Fe reencuentre ese camino, cuando los tiempos son tan cortos, cuando tiene triple competencia, y las lesiones, pues, los ha tenido a maltraer un poco? A ver. Buscar un sustituto para Omar Pérez no existe. Y menos en Santa Fe. Porque él no es solamente lo que juega, sino lo que influye todos los días, en sus compañeros, en la organización del trabajo, en la dinámica del grupo. En todo. O sea, no le dediqué ni cinco minutos a romperme la cabeza pensando encontrar un sustituto para él, porque él no lo tiene. Lo que sí tenemos es un plantel que si no se puede jugar de una forma determinada, tendremos que jugar de otra. El final del partido, yo creo que el resultado, no el resultado en goles, el resultado en rendimiento, me parece que fue bueno. Ganamos 3 a 0 y tuvimos 3, 4 situaciones más de gol, que llegamos 3, 4 y 5 jugadores a la definición. O sea, cuando no se puede jugar de una forma determinada, hay que buscar alternativas. No nos podemos ahogar en un vaso de agua, por más que esta situación sea complicada. No pasa por ahí. El equipo respondió de otra forma, pero respondió muy bien igual. Profesor, buenas noches. Vivian Ocando de Colmundo Radio. El próximo partido de Independiente Santa Fe por Sudamericanas frente a Nacional de Uruguay. Un equipo que usted conoce muy bien, con el que quedó campeón. Sus expectativas y sentimientos frente a este encuentro. Mire, antes de empezar a pensar y analizar ese partido, que indudablemente hace rato que estamos sumando información y programando las cosas. Pero hay otras cuestiones que me preocupan antes que eso. Como por ejemplo, que tenemos a Huila el próximo domingo. Después tenemos otros partidos más. Después tenemos un partido frente a Millonarios. El domingo 6 de agosto, en el medio de una fecha FIFA, que según como viene pintando la cosa, vamos a tener 6 jugadores fuera del equipo en sus respectivas selecciones nacionales. Cummins va a estar en Panamá. Seija va a estar en Venezuela. Angulo a lo mejor va a estar en Ecuador. ¿Cuántos jugadores se llevará Pekerman a la selección de Colombia? ¿Ustedes tienen la información? Dos mínimos, capaz que tres. Entonces, esa es mi preocupación. ¿Con qué vamos a jugar? ¿De qué forma vamos a jugar? Y nada menos que un clásico contra Millonarios. Y el signo de interrogación que me abro yo en este momento es ¿Quién planifica las competencias? ¿De qué manera la planificaron? Yo me hago esa pregunta porque así como el técnico le exigen resultados, yo también digo ¿Quién planificó esto? Entonces, imagínense todas las preocupaciones que tengo y además la sudamericana se juega igual con todos esos jugadores que nosotros vamos a tener algunos en Panamá otros en Venezuela otros en Estados Unidos y demás es capaz que al otro día de estar jugando ellos ya es capaz que estamos jugando la sudamericana y también vamos a tener todos esos jugadores en sus elecciones nacionales. Entonces imagínense todas las preocupaciones que tengo como para estar pensando en el partido frente a Nacional. Que lo tengo en la cabeza, sí, por supuesto que lo tengo, sí lo tendré en la cabeza. pero tengo otras preocupaciones previo a eso viendo la planificación y viendo las competencias porque nosotros planificamos el trabajo. Sí, contento, no sé si es la palabra, a lo mejor me pone contento cuando me hacen un chiste o una broma, pero digo quedó satisfecho. Evidentemente que sí porque era un partido que había que ganarlo, que había que clasificar, era un momento difícil dentro del grupo porque ustedes imaginarán que cuando se pierden dos jugadores, en primer lugar la categoría de los futbolistas en el momento que estaban y en segundo lugar los compañeros porque hay otro aspecto que no es solamente el jugador adentro de la cancha, es el jugador afuera de la cancha. Todo lo que han sufrido estos muchachos viendo cómo cayeron sus compañeros y en lesiones graves además como el caso de Dairon Mosquera, jugador extraordinario en un momento brillante de su carrera que no es solamente la falta que nos está haciendo en el equipo sino que todo lo que nos duele saber que va a tener una recuperación larga en una lesión muy difícil. Entonces, todo eso influye, somos seres humanos, no somos máquinas. También nos duelen las cosas que nos pasan a nosotros dentro de la familia. Entonces, todo eso había que sortearlo y el equipo lo sorteó con una entereza, con una entrega, con una... a lo mejor tuvimos algunas deficiencias de tipo técnico, nos costó agarrar el balón, nos costó 20 o 25 minutos encontrar el partido, pero después se impuso con toda autoridad. Yo me voy muy conforme con lo que hizo el equipo. Yo me voy.